Yo soy Nanciela, hola Mula Bronca y aquí se encuentra conmigo el Suchito que trae saludos a toda la gente que está en casita No voy a decir besos porque luego van a decir que besos mexicali, pero mi amiga coqueta, saludos a toda la gente que está en casita No, 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 saludos para ella, muy amiga, también tuya, ¿no? Claro, somos muy amigos todos, todos somos una familia, somos como hermanos Hermanos, exactamente, aquí nadie tiene coraje con nadie, todos venimos bien Oye, hablando de mentiras, ¿por qué te andan criticando a tu greña, comare? Porque ha de ser calvo la persona De hecho, de hecho, tiene dibujado un McDonald's aquí enfrente, pero no, no, perdón, perdón Lo que pasa es que, es decir, o sea, ¿cómo que traes cabello falso? ¿Por qué estás pelona? Que no, simplemente yo lo compré porque lo quería largo Un gustito, un gustito, un gustito, un gustito, claro, claro Aparte, esa persona que preguntó no me lo pagó ni aportó un peso Es como cuando dicen, ay, ¿por qué tomas tanto? Cuando te preguntan, ¿por qué tomas tanto? ¿Te la están comprando? Sí, me te pedí prestado, ¿o qué? Oye, trabajo de uno, o sea, por ejemplo, yo también a mí a veces que me critican Oye, pues, ¿cómo la haces si no tiene que pagar que para la Chevy? Le digo, a ver, espérame, espérame, yo la compro, yo sé cómo la hago y muy mi rollo, ¿no? Exactamente, y así sucesivamente lo que tú traigas puesto, lo que te quites, lo que te pongas Al fin y al cabo son tus gustos y tú los compraste Exacto, oye, pero fíjate, quiero regresar al tema del palenque de fiestas del sol 2018 ¿Qué te pareció? Quiero tu opinión en particular de Cornelio Vega Juno y Código FN No, pues fue un evento que estuvo muy bien, o sea, sí, sí, de hecho fue poquita más gente que en el evento con Gerardo Ortiz ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, de hecho con Gerardo, pues bueno, yo quiero pensar que por el clima, el clima ya ves que también estaba un poquito desagradable Pero más sin embargo, como siempre, como tú un profesional, Gerardo Ortiz, ahí estuvo al pie de la letra Cantando a todo su público y conquistando a todas las cachanillas Por supuesto, y también el evento de los Cornelios, los Cornelios pues es que no tenían otro evento más lejos Se tenían que ir por eso, a toda la gente de medios, a toda la gente, a todas las fans de Cornelio Pues es que no pudo atender, pues ¿por qué? Porque el muchachito traía un evento y se tenía que ir rápido Oye, no, y la verdad quedan muchos más eventos, ¿no? Por ejemplo, también viene Lupita D'Alessio Lupita D'Alessio, la Leona Dormida, como quien dice, también viene, el año pasado le fue súper bien al Palenque Mexicali ¿Leona Dormida? Porque despertó, o sea, ya Leona Estaba dormida y luego ya Sí, ya No, es Leona Leona Dormida Pero bueno, este, el año pasado le fue muy bien, ese año no va a ser la excepción, el Palenque de Fistas del Sol Además Miguel Mateo, este, Plárez del Rancho, también, por supuesto, de este, Julián Álvarez Que sabemos que es una garantía, ¿no? Ramón Ayala, Lorenzo de Monteclaro también Así es, José Julián, que también estará con él Y muchos artistas, señores, pero bueno, ¿qué te parece si vamos a ver un video musical? Para que la gente se ponga bien prendida, la gente que está cocinando, que está en casita Pues bueno, les vamos a poner música para que se pongan a limpiar con más ganas Y que le quede bien limpio, ¿no, mule? Ah, como no, nosotros somos Tres Gruperos Tres Gruperos Tres Gruperos